El Eduardo se miró, el Eduardo se miró, porque allá pagan mejor, porque allá pagan mejor, ahora tendrá una mansión, ahora tendrá una mansión. Exijo la renuncia, así como el director del canal La Red. Señoras y señores, vuelve el fiscal a este estudio. Hasta con Jopo. Hasta con Jopo. Ahí está mi cámara, mira. Llamo al estrado, al banquillo de los acusados, al presidente de este tribunal, señor Eduardo Fuentes Malbridge. Malbridge. Disculpeme, esto es un escándalo lo que usted está haciendo fiscal. No, esto es un guateo lo que estoy haciendo. Pero no importa. Mete la guata por lo menos. Sí, mete la guata un concurso. Eso me va a decir, doctora. Señoras y señores, el señor Eduardo Fuentes está acusado de abandonarnos por otra fiscalía. Se va a la Corte Suprema a este gallo. Y yo quiero decirles que voy a estar aquí para perseguirlo. Voy a estar aquí en esta fiscalía, por lo menos hasta agotar stock. Señoras y señores, abro esto. Abro esta conversación. Abogado, ¿qué piensa usted que Eduardo Fuentes nos deje? Mire, topollillo. Yo creo que voy a condenar, voy a condenar al acusado. Muy bien. Y lo voy a condenar al éxito. Por su extraordinaria capacidad para reinventarse. Por su sensacional talento, por su sencillez y porque es un hombre que dio una calidad humana de la cual doy plenas garantías. En tal contexto de virtud, yo esta noche, humildemente, condeno al acusado a mayor de sus éxitos porque se lo ha ganado y se lo merece.